Porque dice, se está polarizando México, ¿por qué no pones la encuesta del Universal de ayer para que vean la polarización que hay? Y ofrezco disculpas porque parece que estoy aquí tirando aceite, pero agradecerle a la gente, pero es para sacudir un poco a los de arriba. Oiga, México es de todos, México no es de una minoría, todos tenemos los mismos derechos. Mire, aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el presidente. 73. ¿Quiénes lo reprueban? 22. 22. 22. Gracias por ver el video.